Lo decía Ciro, una mañana complicada para toda la ciudad de Rosario porque hubo y hay en distintas zonas de la ciudad menor presión de agua. Desde la empresa dicen que es por un desperfecto que tuvieron con la bomba que extrae agua del río y que se normalizaría en el transcurso del día. Bueno, tuvimos un inconveniente con el funcionamiento de una de las grandes bombas que extraen el agua del río Paraná. Nosotros sacamos del río para potabilizar alrededor de 7000 litros por segundo. Bueno, una de estas bombas de gran escala tuvo un problema técnico. Esto hizo que redujéramos la captación de agua del río Paraná. Y en definitiva lo que sucedió es que tuvimos que bajar presiones en algunos sitios de la ciudad. No en toda la ciudad, sino en algunos sectores puntuales que son los más alejados de la planta potabilizadora. ¿Cuáles son esos lugares y desde qué hora están teniendo inconvenientes? Y esto prácticamente de última hora de ayer, estamos hablando de zona sur, zona suroeste, zona norte, es decir, los extremos de la red de la ciudad. En sí la afectación no ha sido muy masiva en esa zona. Si no puede ser quien tenga un tanque muy elevado o quien tenga una conexión directa a red sin reserva, bueno, lo ha notado más. Pero paulatinamente creemos que a partir del mediodía iremos restableciendo los niveles habituales de servicio una vez que pongamos otra vez esta bomba en funcionamiento. ¡Gracias!